Ya me estoy quedando sin voz de ver tanta estrella, Bruno Rodríguez. A ver, ahora sí vamos con calma. Kurt Heim fue el primer presidente de la asociación de tenis del Distrito Federal. ¿Qué era de ti? Mi bisabuelo. Era tu bisabuelo. La asociación de tenis se hacía en una casa. Todo en la casa de tu bisabuelo. Ahí organizaban todo el rollo de cómo iban a unir a los clubes. El primer club de México fue el Reforma, fundado en 1894. Y después dicen que vino el Junior en 1906. Pero también se pelea el Tacubay, el Miscuac, todos esos clubes. Ok. ¿Sí? Buenos datos. No, pero ¿a poco tú no lo sabes? O sea, sí sé que el Reforma y el Junior fueron de los primeros. El Reforma fue fundado en 1894. A ver, ¿tú fuiste campeón infantil, juvenil de México? ¿O dónde empezaste? ¿Cuál fue el primer torneo que ganaste? Sí, o sea, yo siempre empecé desde el, bueno, en Querétaro, estatal, regional, seccional. Ahí con mi generación fue Miki Reis Varela, que crecimos juntos. Y luego nacionales, pues sí, era un jugador de cuartos, de normante. Y a los 16 años creo que fue mi primer nacional que gané. Y ya de ahí, pues ya me pasé a, sí jugué juveniles, jugué juniors de ITFs, pero no tantos. Me pasé más rápido a los Futures. ¿Tú te fuiste a vivir a España? Sí. ¿A dónde? Yo me fui a los 17 años a Valencia, a funcionar allá. Estuve como 4 años, 5 años. ¿Estuviste con el entrenador de Ferrero? No, no, estuve en una academia de, se llamaba Tenisbal, era de Pancho Albariño y José Altura. Ahí entrenaba a Ferrer, Andréyev, Zafín, había muchos, este, José Andújar, Jiménez. ¿Y entrenabas con ellos? Con ellos, sí. La verdad sí estuvo, la verdad fue una época muy buena de esa academia y la aproveché. A ver, cuando tú llegas como mexicano y te pones a entrenar con, con Ferrer, que es un cuate petizo, que te llega a estar igual de chaparro que yo, que no le pega más duro que tú, pero que a la hora del juego corre como perro. ¿Cuál es la diferencia ahí entre un cuate que llegó a ser 4 del mundo, que ganó 4 o 5 veces el abierto mexicano, y que perdía con Santiago González de juvenil? A ver, esa, esa, cuéntamela. No, a ver, la verdad es que yo le aprendí muchísimo a él. Primero que nada, su humildad. O sea, era un tipo súper humilde que lo que llegaba, lo hacía, y lo que tenía que hacer, al que le pusieran enfrente, entrenaba al 3.000. Y la diferencia es la intensidad que le metía al tipo. O sea, la verdad es que, si bien no le pega tan fuerte, pero acortaba distancia, no te fallaba una pelota y te metía a la cancha, cada vez estaba adentro, adentro, adentro de la cancha, entonces te quitaba muchísimo tiempo, entonces te asfixiaba al tipo. Entonces, yo creo que era su gran virtud, o sea, la velocidad que tenía en las piernas y que te aportaba los puntos, la pelota. Tú fuiste de los jugadores que empezaste a ganar en Europa, llegan a finales de futuros. Llegaste en finales. A ver, ubícame dónde llegaste, porque ya me confundo, ya estoy viejito, ya, ya. Yo estuve 300 del mundo allá, la verdad es que yo ahí me fui, y me fui como 900, y allá, la verdad es que me costó muchísimo trabajo, en la verdad, mis primeros puntos allá me costó un año, un año de aquí me fui como 900, y allá me costó todo un año, perdí en Qualys, perdí en Qualys, perdí en Qualys, pues fue una época difícil para mí, porque aparte de estar solo, pues el tema, el tema de aguantar las derrotas, pues no es fácil, ¿no? Ah, mira, coincides con Lozano, síguele. Entonces, este, ahí, pues digo, yo siempre se los digo, ahí mi gran, la gran virtud que tenía el apoyo que tuve siempre de mis papás, que yo les marcaba llorando, desesperado. ¿Qué le decías a tu papá, papá, ya me quiero vivir? No, no tanto le decías, ¿qué le decías? No, o sea, me acuerdo que estaba ahí desesperado, de no poder ganar un punto, de no poder ganar, de no poder calificar, y ellos, mi mamá tenista, tú la conoces, entonces, este, pues la verdad es que ella, mi papá y mi mamá siempre motivándome a quedarme, a aguantar, aguantar el proceso y todo, y de la nada, de repente, ¿te acuerdas? En un partido en República Checa que nunca, que la verdad, ni esperaba yo ahí ganar, ahí gané mis primeros puntos, y de ahí ya me fui, o sea. Entonces, sí, tenías razón que jugaste en República Checa, y hace rato me dijiste que no. O sea, ese fue mi primer punto en Europa, ese fue mi primer punto en Europa, en República Checa, y ya después, en España, ya logré llegar a finales, calificado a Challenges, la verdad, tuve muy buena época, jugando muy bien, aprendiendo a jugar en Arcilla, en Dura, en todo, y la verdad, yo hoy, hoy en día, estoy muy contento, muy tranquilo, porque yo dejé todo, y hice todo lo que tenía que ver. A ver, ¿cómo le podemos hacer en México para elevar el nivel de los jugadores mexicanos y que no tengan que ir a España? A ver, tienen que competir, o sea, no puedes no decirle que tengan que ir a España, o sea, yo creo que pueden hacer su base. Es entrenamiento y competencia. Pueden hacer su base en México, yo no tengo un turno en Querétaro, o sea, yo no estoy peleado tampoco con la altura, y lo he visto, pero sí tenemos que ir a competir, y tenemos que ir a competir. A ver, ¿a dónde, según tú, porque cada cabeza es un mundo, a dónde, según tú, a ver, yo tengo dinero, ¿no? Y yo digo, bueno, yo voy a meter a mi hijo, entrena y compite, porque así se hace un jugador. ¿O hay otra? No, tienes que competir y entrenar, a fuerza. Entonces, hay tres puntos que hay que trabajar en el tenis. Lo mental, lo físico y lo técnico. ¿Qué más? La competencia. Ok, la competencia. ¿Cómo se hace para que un mexicano, cómo, cómo, a ver, yo lo que siempre he dicho es que los papás tienen que saber tanto como un entrenador. ¿Por qué? Porque fíjate lo que tú mismo me dices, mi mamá jugaba tenis, y si tú te metiste de lleno al tenis, fue por la influencia de tu mamá, porque tu papá es dentista. Yo creo que más que los papás sepan, yo creo que los papás, para mí, en este caso, todos tienen que saber el rol que tiene el papá. ¿Y cuál es el rol que tiene el papá? Querer a su hijo con lo que pase. Gane o pierda, abrazarle, decirle que lo quiere. Ah, buen punto, porque el tenis es para unir. El tenis es para unir. No, a ver, al final creo que necesitas al personaje que te apriete, que te haga las cosas, que es tu entrenador, es donde entrenas, y a la persona que necesitas amor. Necesitas esa persona como tu papá, tu mamá, que cuando estás desesperado, cuando no quieres, pues necesitas esa persona cercana. Este es un buen punto, ¿eh? Este es un buen punto. Esto sí es cierto, porque a final de cuentas, por ejemplo, mi abuelo fue campeón de México. El hermano de mi papá, por ser negrito, no, Pancho Contreras no lo dejó, por ser Copa Davis, y le ganó a Rafael Osuna en 1969, un día antes de morir, en el Reforma. Y no lo dejaron jugar Copa Davis. Entonces, cuando perdí una vez con lo de Yomayo, mi abuelo agarró el cinto de la plancha y lo agarró a riatazos. Pero, entonces, con ese tipo de cosas, el jugador le daba miedo y corría por todos para que no le pegaran. Ahora tú dices que, como López Obrador, que abrazos y... A ver, como papá y como hijos, es así. O sea, al final de cuentas, tú el cariño que le tienes a tu hijo y eso no se puede perder por nada, ni porque pierde un partido, ni porque... O sea, lo principal, entonces, vamos a traducirlo así, lo principal del papá y el hijo es mantener la relación con el hijo. Claro. Buen punto. Y esos son los que van a ser en esos momentos difíciles, porque el tenis es un deporte solitario, es un deporte que está solo y el único que te van a sacar es el amor que tienes en tu familia, y puede ser lejos, puede ser cerca, pero el papá no se puede estar metiendo en temas tenísticos, ¿no? Porque al final rompes con ese... Pero si eres papá, ¿qué sabe? No me digas que tu mamá no se metió en temas tenísticos contigo. O sea, se metió hasta un punto, se metió hasta... Pero se metió. Pero hasta los 14, 15 años técnicamente, pero después de eso... Pero fíjate lo que estabas diciendo. A ver, sí, pero era mi entrenadora. Entonces, y a tu mamá. Entonces, ¿cómo le dices a la gente que no aprenda? Bueno, pero porque mi mamá de toda la vida fue tenista y ella sabe... ¿Y tú crees que otra persona no puede aprender? A ver, para ser un buen entrenador, eso se requiere de mucho tiempo. A ver, te voy a hacer una pregunta que me dijo alguien hoy. Me dijo alguien hoy. Oye, este... Recomiéndame un buen coach mental. ¿Para qué sirve un coach mental? ¿Sirven? Sí. A ver, explícame, ¿para qué sirve? Depende del jugador. Hay jugadores que no necesitan con el mismo... la misma competencia, con la misma... Ese es su coach mental, lo que lo puedan. Pero al final, si estás necesitando de ese apoyo, extra... Claro que es útil. ¿Y cómo puede servir un coach mental? Para ayudar a buscar... O sea, tienes un momento de presión y no lo sabes controlar, o te estresas demasiado, hay métodos de respiración, métodos de todo eso, eso es lo que te ayuda, pero en cancha. O sea, un psicólogo deportivo, un coach mental, lo que te tiene que ayudar es en esos momentos de tensión. O sea, que está bien el papá que me preguntó que le recomendar un coach mental si puede servir... Sí, claro. Para cambiar los razonamientos. Sí, claro. Un coach mental, un profesional siempre va a ayudar en la carrera de cualquiera. Tanto un coach como un nutricionista, con eso obviamente van a ayudar al desarrollo del tenis. Bueno, pues mi querido Bruno, platicamos de todo, recordamos el pasado. Te dije que si alguien tomaba el abierto mexicano, en sus manos iba a durar dos años. ¿Me equivoqué? No sé, vamos a ver. No, ya se cambió de sede. El abierto mexicano. A ver, el abierto juvenil mexicano. Ah, el abierto juvenil. ¿Te acuerdas que te dije? Ya, ya, ya. A ver, desmiénteme públicamente. No, digo, ahí sí son cuestiones que no conozco yo. No, 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 pero yo te dije que si el torneo llegaba a tal mano, iba a durar dos años. Bueno, pues ya son cuestiones de cada uno. Bueno, pero pasó. Ahí está. Por algunas otras razones. Bueno, pues... Sí lo dijiste, pero... No, a ver, nada más... Las razones no sé. No sé, pero lo dije o no lo dije. Pues, que recuerdo, sí. Ah, ahí está. Bueno, salió bien porque, fíjate bien que tú eres una buena persona, eres un cuate limpio en toda la extensión de la palabra. Nunca te he visto tomar. Nunca te he visto fumar. No, fumar no. Tomar... ¿Sí tomás? Ah, una cervecita. Una cerveza. ¿Te echas tu perico? No, no. Ah, bueno. No es como decir. Soy una porquería. Adiós.